Tú eres el amor que yo he soñado Tú eres mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más No esperes que algún día Te traicione De mí nunca debes de dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad A quien quiero de verdad Que no más a ti te quiero de verdad Que no más a ti te quiero de verdad Que no más a ti te quiero de verdad